En la rica historia del boxeo, hay algunos combates que se quedan con uno, tatuados en el alma de los espectadores. La pelea entre Juan Díaz y el dinamita Juan Manuel Márquez, sin duda, es uno de ellos. Aquella noche, la arena se llenó de fanáticos ansiosos, esperando un encuentro de gigantes, y vaya que no los decepcionaron. Era una confrontación que parecía desequilibrada a simple vista. El veterano, Márquez, ya tenía 35 años, una década mayor que su contrincante, Juan Díaz. Muchos dudaban de Márquez, pensando que su edad podría ser un factor determinante en su desempeño. Pero quienes verdaderamente conocían a Márquez, sabían que él no era un luchador común. Márquez, también conocido como dinamita, no era simplemente un boxeador veterano. Era un guerrero de corazón, con una determinación de acero que desafiaba los límites de la edad. No era un hombre que se retiraría sin dar una pelea. Fue una carnicería, sí, pero una carnicería gloriosa que se convirtió en una leyenda del boxeo. La edad no parecía ser un factor para Márquez, ya que luchó con la vitalidad y vigor de un hombre mucho más joven. Díaz, por otro lado, demostró ser un digno contrincante, sin ceder un paso. Juan Díaz, también conocido como Baby Bull, es un ex boxeador profesional estadounidense que tuvo una carrera destacada en la categoría de peso ligero. Nacido el 17 de septiembre de 1983 en Houston, Texas, Díaz es de ascendencia mexicana y se ha convertido en un hombre respetado en el mundo del boxeo. Díaz comenzó su carrera profesional en el boxeo a una temprana edad de 16 años. Rápidamente demostró ser un contendiente formidable, ascendiendo a través de las filas con una serie de victorias impresionantes. Llegó a la pelea contra Márquez con un récord profesional impresionante y una reputación de ser un luchador agresivo y decidido. Al momento de su pelea contra Márquez en 2009, Díaz tenía 25 años y estaba en la cúspide de su carrera. En el mundo del boxeo, es común ver a luchadores veteranos enfrentándose a peleadores más jóvenes y ascendentes. Esta práctica es vista a veces como una especie de paso de la antorcha, donde el veterano, con su prestigio y reputación, se enfrenta al nuevo talento para darle la oportunidad de ganar fama y reconocimiento. Esta táctica a menudo es usada por los promotores de boxeo para construir la carrera de un nuevo prospecto. Márquez, en lugar de verse como una posible víctima de esta dinámica, lo vio como una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que todavía podía competir al más alto nivel y que no sería fácilmente superado por la generación más joven. Y lo demostró en su combate contra Díaz, en una pelea que ha pasado a la historia como una de las más memorables de su carrera. Juan Díaz es 50% mexicano y 50% americano, y yo soy 100% mexicano. Es un peleador joven, un peleador fuerte, pero lo que tengo yo es la experiencia, la fuerza y las ganas también de salir adelante, de ganar. Dicen que el knockout llegó a solo, pero también hay veces que hay que buscarlo y nosotros vamos a poner todo para que el knockout llegue. Desde el sonido de la primera campana, quedó claro que ni Juan Díaz ni Juan Manuel Márquez tenían intención alguna de seguir la usual costumbre del round de estudio. No hubo danzas cautelosas, ni tácticas de observación. Ambos se lanzaron a la batalla con una ferocidad y determinación inquebrantables. Como dos titanes, se lanzaron al combate, intercambiando golpes con una intensidad desenfrenada. Fue la vuelta por Díaz. Márquez trying to fire back, lands it right across and on the left. Round one is an all-out roar. Body sat by Díaz. Again the hunk that Márquez is gonna need to stay off the ropes, Emmanuel. No I don't think he's gonna do that. And the way to get Díaz as much as he's got his head down for what he's getting better leverage at exchanging. Los golpes volaban, los cuerpos se movían y los espectadores podían sentir la electricidad en el aire. Los volados de Díaz y Márquez retumbaban en el cuadrilátero, cada impacto un testimonio de su poder y habilidad. Cada golpe se entregaba y se recibía sin temor. No había miedo al knockout, solo una inquebrantable determinación de derrotar al oponente. Sus golpes resonaban como truenos, cada uno con la promesa y el peligro de un posible knockout. No, 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 no. Straight right hand down the pipe by Díaz. Lanz Dwightney, I believe. This is Panar competing a competitor now at Showtime. One difference. Maybe those guys were slightly heavier punches, but neither of them had the bargain. Puck, left hook by Díaz, and a right hand on the ropes. Juan Díaz just pummeled them like you're watching right here. When a fight goes into the center of the ring, Juan Díaz no more. One, no, no. Two straight right hands by Márquez. Two more big left hooks by Díaz. Drives Márquez back against the ropes. Lanz a straight right hand on his own. Márquez trying to counter again. Díaz keeping the best rule off. He's the center running between rounds. He's back up against the best. A medida que avanzaba la pelea, la juventud de Díaz parecía comenzar a inclinar la balanza a su favor. Su resistencia, producto de la vitalidad de su edad y de no haber sido sometido a tantas duras batallas como Márquez, parecía darle una ligera ventaja. Cada golpe que asestaba, cada movimiento que hacía, parecía estar impregnado de una energía juvenil que simplemente se negaba a ceder. Good job of blocking putts is there by the baby bull. That cut would throw a problem between rounds. It's cut in the first fight. You'll have to go to work on Díaz between rounds. Same thing. You know, Márquez is fighting for the crown of this country. You know, even though the first one is Mexican. Right now, Márquez is in. Because he considers Díaz a hand. He's a member of the next one. What action. This is amazing. Márquez is a good defensive fighter, but Díaz overwhelms his defense overtax. Márquez, a pesar de su edad, demostró una resistencia digna de un peleador mucho más joven. Su capacidad para resistir los golpes, para seguir adelante cuando la mayoría se habría rendido, era asombrosa. No importaba cuánto lo golpearan, siempre encontraba la manera de recuperarse y seguir adelante. Díaz. Márquez sabía que era hora de ponerle fin a la batalla. Se abrió paso entre la guardia de Díaz con una serie de jabs rápidos, antes de lanzar su golpe maestro. En un impresionante despliegue de habilidad y precisión, Márquez conectó un uppercut devastador en el mentón de Díaz. El golpe no solo fue un contacto físico, sino también una desconexión total. Con una fuerza descomunal, Márquez desenchufó todos los cables de Díaz, mandándolo a un sueño profundo en pleno ring. El cuerpo de Díaz cayó al suelo como un muñeco sin hilos, su conciencia apagada por el brutal golpe. Con ese uppercut, Márquez no solo ganó la pelea, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del boxeo. Fue un golpe que demostró que no importa la edad, no importa las circunstancias, un verdadero guerrero nunca se rinde. Un verdadero guerrero lucha hasta el final, y cuando llega el momento, entrega el golpe que termina con la batalla. Y ese día, Márquez demostró ser ese guerrero. Si quieres seguir con la adrenalina, te invito a esta pelea donde te hará literalmente querer estar en el estadio. Pero cuidado, no apto para corazones débiles. Te veo en un segundo.